Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se van uniendo. Buenas tardes. Ahí van ingresando todos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? No escucho, Nico. ¿Ahí me escuchás? Hola. Hola. Te escucho súper bajito. ¿Ahí ahora? A ver, Lucas, hablame. Hola, profe. Hola, Lucas. ¿Me escuchan a mí? No, no escucho yo. Ah, subíte un poquito el volumen, profe. Capaz. Bueno, vamos a esperar un cachito a que vayan ingresando y vamos a empezar con la parte de hoy. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, mientras van ingresando, necesito que los que ya están me vayan preguntando algo, si tuvieron alguna dificultad con la tarea. Perdón, Nico, ¿vos me escuchás, amiga? Hacéme señales de humo. Sí. Porque yo no escucho. Sí, sí, yo te escucho. ¿Qué puede ser, Nico? ¿Algo? ¿De la boca? Sí, debes tener... Sí, capaz tenés el volumen bajo. Ponete unos auriculares y tenés por ahí, porque son unos chiquitos. Bueno, después lo veré. Te escucho bárbaro. Dale, yo te escucho muy bien. Bueno, la idea de la clase de hoy, me veo que no tenemos nadie en lista de espera. La idea de la clase de hoy es que empecemos con algunas preguntas, porque estuve viendo los proyectos que me estuvieron enviando, que muchos están muy bien, la gran mayoría están muy bien, pero vi que hay muchos que todavía no se registraron en Edmodo o en el Excel. Bien, entonces estaría bueno ver qué pasa. Sí, sí, muy bien. Yo les consulto a los que tuvieron alguna dificultad con la tarea. Las dos que me consultaron sé que no, pues, de hecho, muy bien su proyecto, ya lo estuve viendo. Los tengo como para mostrar ahora. Cristiano, lo que les contaba a los chicos, es que la idea de la clase de hoy es que evacuemos algunas dudas. La idea de la clase de hoy es que primero empecemos con la evacuación de dudas. Necesito que si tuvieron alguna dificultad con la tarea, con lo que es registrarse en el Excel, o mandarme el link del proyecto de Scratch por Edmodo, me lo vayan diciendo. Si tuvieron alguna dificultad con Edmodo, también la podemos explicar. No, 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 no. Sí. La tarea que me mostraba, me mostraba solo lo que habíamos hecho la anterior vez. Claro. Vos viste la asignación que dice, continuamos con nuestro videojuego, ¿no? Sí. Bueno, ¿hiciste los pasos todo para reinventar el proyecto que yo les pasé e insertarlo dentro de tu perfil? No, porque creo que ya lo habíamos hecho en la anterior vez. Claro, pero ahora hay que reinventar un proyecto nuevo. O sea, no se trabaja sobre el proyecto anterior, sino que se trabaja sobre uno nuevo. Bueno, a ver, ahí me fijo porque vos habías mandado, o me estoy equivocando. A ver, Jazmín. ¿Profe? Sí. Me siento una tecnológica total, lo arreglé. Muy bien. Ya lo sé por todos. Perfecto. Dejame darle la bienvenida a los niños y ya estoy. Sí, sí. Chiquis. Hola, Lola, hola, Luca, hola, Tiziano, todo, Jazmín. Ahora, ojo que ahora los escucho. Hola. Gracias. Listo, Nico, todo tuyo. Listo, gracias, profe. Mirá, Jaz, acá vos hiciste muy bien, de hecho yo lo había, esto lo había separado para mostrárselos a todos, porque vos habías hecho muy bien el tema del logo. Mirá, fíjense, este es el logo de Jazmín, ¿no? Estamos bien, este es el tuyo. Sí, este es el mío. Perfecto. Está buenísimo este logo, la verdad me encanta. La idea es que el logo de ustedes sea una cosa así, sea una imagen con el título de, en este caso, del juego. Y acá ella puso el título del juego, muy bien, está bárbaro, me encanta. Ahora yo les voy a mostrar algunos trabajos de ustedes. No, sí, lo he visto, es rebuena. Yo ahora voy a mirar algunos trabajos de ustedes. Tengo un problema con Zoom que siempre aparece la barra sobre el... Tengo otro problema, y es que con la abejita que aparece ahí, hay como un piquito, a un costado ahí hay como un piquito. Es porque la abejita la quisimos copiar aparte, para programarla y que se mueva de un costado para el otro. Ah, mirá. Pero no pudimos, no sabíamos cómo copiar la parte. Ah, bueno, bueno. Bueno, ahora, esto lo podés borrar igual y... No, pero yo no lo puedo hacer porque se me complicó un poco. Dale, ¿en qué se te complicó? Que no sé cómo entrar al juego para hacer eso. Que voy a Scratch normal. Claro, vos tenés una cuenta en Scratch, ¿no? Sí. Bueno, viste que cuando yo les pasé la plantilla, había un botoncito... Chicos, no dibujen, por favor, porque no puedo. Hay un botoncito que dice Reinventar. ¿Ves? Este, por ejemplo, Reinventar. Sí. Bueno, entran ahí, y cuando ponen Reinventar, se crea una copia de eso que están reinventando en su perfil. Y ahí pueden hacer su propia versión, ¿bien? Y lo que necesito que me pasen es esto. Esto de acá arriba, ¿ves? ¿Ves dónde está el cursor? Jazmín, por ejemplo, ya me pasó, muy bien, el link del proyecto, junto con su nombre, jaz1806. Entonces yo la encontré. La idea es que me manden esa. Bueno... No, no es feo, Sofía, de hecho ahora lo vamos a ver, está muy bien. Bueno, vamos a ir pasando algunos proyectos que yo estuve viendo. Este, por ejemplo, que es de Lucía, el mejor juego. Mira, este me encanta por esto. Ella lo que hizo acá fue ponerle un fondo. El logo de ella es la tipografía esta que dice el mejor juego, y ella le puso un fondo. Bueno, acá, por ejemplo, Jaz, vos lo que podrías hacer, que además de poner tu abejita, es ponerle un fondito. Bien, puede ser un cielo, puede ser un árbol. Lo que a vos se te ocurra va a estar buenísimo. Esto es lo que me interesa, que le presten atención, porque acá, por ejemplo, ella le puso todo este fondo así súper artístico. Y está bárbaro, porque ya está como bastante más completo, ¿vieron? O sea, no tiene fondo blanco, ella después modificó todo el título. Está buenísimo. Después, bueno, estuvo haciendo esta cosa re loca con el botón de juego. Ahora lo vamos a seguir viendo. Y modificó todos los botones. Acá, esto lo puedes borrar acá arriba. La idea también es que pongan un fondo en esto, en la parte de ayuda también, por ejemplo. Pero modificó casi todo. Acá, por ejemplo, el personaje es una guitarra. Está buenísimo, muy bien, me encanta. Vamos con otro. Ah, está la abejita. Ya lo vimos. Después este es el de... A ver, ¿de quién era esto? Enano09, ¿quién era? Esteban Boyko, muy bien. Está buenísimo esto. Esto es una especie de resumen del juego. O sea, esto es lo que hay que hacer, básicamente. Y eso está muy ocupado porque acá le modificó los colores a los botones. Entonces ya son otra cosa, ¿vieron? Ya tiene otra... Es otra la cosa. Estaba Esteban, no sé qué pasó. Ah, a ver, no, tengo a alguien en lista de espera, pero... Sí, no sé. Pero está en la reunión, ¿eh? Sí, acá lo veo, es verdad. Bueno, si estás por ahí... Hola, ¿qué tal? Está muy bien esto. Está buenísimo esto que hiciste. La idea también es que le pongas un fondo a esta pantalla, y a cada una de estas pantallas. Si querés, en ayuda, podés agregar cómo jugar al juego, una instrucción de cómo jugar al juego. Donde dice Help, podés escribir ayudas, como ya les enseñé a hacer. Pero bueno, está buenísimo. Después tenemos el de Sophie. Acá ella hizo todo este armado estético. Está bárbaro, me encanta. Le puso el fondo, le puso el título. Ensema se lo puso de esta manera re loca. La verdad que muy bien. Estoy muy contento con todos los trabajos de ustedes. Porque, la verdad, se súper esforzaron. Bueno, puso acá... La pantalla donde está el personaje tiene un fondo. Buenísimo. En ese sentido, súper completo. Pero ven que ya es otra cosa. Que tiene un fondo, los botones todos editados. Habrá que ponerle sprites a los botones. Para que cuando yo ponga el mouse sobre el botón, cambie. Pero después está súper, súper bien. Muy completo. Después tenemos el de Lola. Que quiero que vean lo que armó. Ella, el logo, puso esta imagen. Puso el título acá arriba. Y puso este fondo que se mueve. ¿Ven que cambia el color? Esto es algo muy, muy, muy zarpado. Me encanta. A ver, tengo algo en el... Muy bien, Lola. Muy zarpado. Quedó increíble. Acá encima vos podés... Cada botón tiene tu sprite. Esto es súper importante. Porque, fíjense que... Perdón. Fíjense que los botones están como vivos. ¿Ven? O sea, yo paso el mouse por arriba del botón. Y funciona. Mirá, vamos a moverlo por dentro. Permiso. Estoy ingresando al código. Miren acá, en el botón de Play. Mirá, acá tenemos sprite 1. Vamos a disfraz. Y acá tenemos los dos sprites. ¿Bien? Que son el rojo, que es un poquito más grande. Y el amarillo. Eso es lo que hizo con todos los botones. ¿Ven? Hizo un sprite de un botón normal, estado 0. Y el estado 1, donde yo tengo el mouse arriba, le puso una pequeña diferencia. ¿Ven? En este caso, cambia el color que dice ayuda. Lo mismo con este que dice opciones. La piedra esta la puso roja, le cambió el color de la letra. Eso es lo que tienen que hacer con los botones. Así que, bueno, muy bien. Por mi parte, muy contento con todos sus trabajos. Están muy buenos. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es a retomar un poquito esto para los que están todavía un poco quedados con el tema de los botones. Bien, la clase pasada vimos que había que hacer el logo, como ya les expliqué. Fondo para cada una de las pantallas, con la estética que ustedes quieran. Y necesitaba que ustedes hagan los dos estados de los botones. Como les mostré el que hizo Lola, ¿vieron? Ella hizo el estado de reposo y el estado de mouse over. Bueno, necesito que hagan lo mismo con todos los botones. Ahora les voy a explicar cómo tienen que armar el código. Bien. Lo que yo necesito que empiecen a construir... Bueno, acá, estos ejemplos que yo les mostré. Ahora lo que vamos a empezar a ver es el tema del personaje, ¿bien? Para la clase que viene yo voy a necesitar que empiecen a inventar un personaje para el videojuego, ¿bien? Este personaje ya tiene estos códigos que tienen acá. Al personal tecla izquierda, mover menos diez pasos. Al personal fecha derecha, mover diez pasos. Eso ya está. Eso ya está puesto en la plantilla. O sea, entonces, lo único que necesito que hagan ustedes es dibujar un personaje. Y cuando digo dibujar un personaje, digo crearlo. O sea, hacer un personaje que les cope, o sea, que se les ocurra. Y necesito que hagan los sprites de cada uno de esos personajes. ¿Se acuerdan? Que nosotros estábamos diciendo que... Estos son sprites, ¿recuerdan? Sprite uno y sprite dos. Sprite uno es el estado de reposo y sprite dos es el estado de mouse over. En este caso lo que necesitamos es un... En vez de un mouse over, necesitamos un estado de... Cuando va para adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando va para adelante el personaje? Tendría que mirar hacia adelante. ¿Y qué pasa cuando va para atrás? ¿Qué pasa cuando salta? Todas esas cosas. Por ejemplo, acá el Mario. El Mario, cuando camina, fíjense que se le mueven las patitas y los brazos. Y va para arriba y para abajo. Esos son los dos sprites, ¿bien? Que tiene el personaje. Movimiento de piernas, movimiento de brazos, y va para arriba y para abajo la cabeza. Esas son dos imágenes muy similares, pero con esas pequeñas diferencias. No sé, con el brazo levantado y otra con el brazo bajo, por ejemplo. Entonces cuando le ordenan a Mario que camine hacia adelante, va cambiando un sprite a otro. O sea, va cambiando la imagen. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Consulten. Perfecto. Perfecto. Se entendió. Muy bien. Se entendió. Bueno. Se entendió. Y fíjense, por ejemplo, acá está la tortuita. La tortuita, ¿ven? Que tiene también dos sprites. Una que la boca está como un poquito abierta y una como un poquito cerrada. Así que si pueden mírenlo con atención. O el monstruito este. Dos sprites. Bueno, en este caso, nuestro personaje... Dale. En este caso, nuestro personaje, nuestros personajes de acá de Mario, lo que tienen es que tienen varios estados. Por ejemplo, cuando Mario está parado, Mario tiene los brazos al costado, tiene las dos piernas una al lado de la otra. Ese es el estado de reposo, digamos. Bueno, lo mismo habría que hacer con nuestro personaje. Tenemos que hacerle todos los estados. Estado de reposo, estado de cuando salta, qué es lo que pasa cuando salta. Estado de cuando camina hacia adelante y estado cuando camina hacia atrás. Bien. Ahora vamos a ver una cosita. Lolo, sí, decime. Perdón, profe. Dice Lolo que quiere hablar, a ver. Sí, sí. Que mi tablet es nueva. Y por eso no sé cómo se hace lo de entrar ahí adentro y eso. ¿A Scratch? Porque me la regalaron hace dos meses. Ah, claro. Bueno, vamos a dejar de pensar. Si querés, lo que puedo hacer es un tutorial de cómo entrar a partir de la tablet. Pero los pasos son los mismos. Vos en la tablet tenés que entrar al Chrome y seguir los mismos pasos de los que yo les puse a los chicos en los videos de la asignación. ¿Vieron? Pero bueno, yo después voy a ingresar con una tablet que tengo a Scratch, a ver si es un poco diferente. Y voy a ver si puedo filmarte algún tutorial, ¿vale? Y lo subo a la asignación también. Bueno, me pidieron que muestre un poquito de este juego. Así que vamos a... A ver, vamos a ponerle play. Qué bueno. Qué bueno el fondo este, me encanta. Está buenísimo. La verdad que con los trabajos de usted es súper contento. ¿Quién hizo ese, profe? Lola. Ah. Mira, acá por ejemplo el personaje puede ir para todos lados. ¿Por qué puede ir para todos lados? Porque está en el espacio. También lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es en dónde está nuestro personaje. Por ejemplo, acá Mario está sobre un piso, ¿bien? Entonces va a caminar sobre este piso. Acá Lola lo que hizo fue poner a la estrella en el espacio. Entonces se puede mover hacia todos lados. Donde se encuentre el personaje es el modo en que el personaje va a tener de navegar dentro del juego. Por ejemplo, si su juego es que un personaje esté caminando sobre alguna superficie, por ejemplo acá Mario camina sobre piedra, tiene que caminar sobre esto. O sea, tiene que estar apoyado sobre esto. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué les iba a decir? Bueno, voy a volver a la plantilla un poco. Ahora vamos a empezar a ver cómo ponerle sprites a cada botón. De vuelta vamos a hacer un pequeño repaso de eso ya que estamos con tiempo. Y después les voy a enseñar en dónde tienen que ingresar para cambiar los fondos, para empezar a tocar el personaje. Chicos, los que escribieron esto en rojo me lo borran, por favor. Yo no puedo creer que empecemos de nuevo. Yo no dibujé, profe. Yo creo que debe ser un duende, porque yo no creo que mis alumnos hagan esto. Encima yo no me acuerdo cómo dibujar eso. Yo ni puedo usar lapicito, así nomás les digo. Vamos chicos, que está buenísimo. Ojalá yo pudiera aprender todo esto. Esto no sé de dónde salió. Pero bueno. Bueno. Acá, por ejemplo, nosotros ya tenemos algunos elementos creados. Ya tenemos el botón, que vimos la clase pasada. Y tenemos acá otra cosita, que es como una cereza, una manzana, no sé qué. En la cual tiene algunos elementos acá en el código. Ven que cuando la clase pasada nosotros vimos que, sí, tocamos con el puntero del ratón, el botón este, entonces cambiamos de un disfraz a otro, eso ya lo sabemos, aumentamos el tamaño, y hasta podemos hacer un sonido. A mí no se me reproduce. Ah, porque tengo muteado. Por favor, que era maldito. Ahí. Yo no recuerdo por qué lo tenía muteado. Tiene muchos sonidos. ¿Por qué no le salía, profe? No, que yo tengo en silencio este sitio, porque todos los proyectos tienen música, ¿viste? Entonces yo recién le activé el volumen, y ahí estaba todo lleno de música. Lo que ocurre con este botón es que cuando le pones el mouse encima, reproduce un sonido. Mirá, ves que dice tocar sonido coin hasta terminar. O sea, se escucha este sonido que es como un ruedito de moneda. También se puede hacer eso. Algo que también estuve viendo es que los elementos los pueden cambiar de lugar, por ejemplo. Ahí. A ver. Ahí me perdí. Ahí está. Pero ahí hay como un cosito oculto. Está oculto el... Un cosito de programación. ¿En dónde? En un costadito. ¿Dónde está la programación de ese cosito? Del de jugar. ¿El de jugar? ¿Acá hay algo oculto, decís? Sí, ahí hay algo oculto. Ese. Claro, pero esto, lo que le está diciendo acá es que cuando se presiona la banderita se oculta este botón. ¿Por qué? Fíjate que cuando apretamos la bandera se oculta, desaparece. ¿Cuál hablaba del otro? ¿De cuál otro? De este. ¿La que es una manzanita? Bueno, volvemos por acá. Lo que también podemos hacer es cambiarlo de lugar. O sea, no tiene que estar uno sobre el otro, necesariamente. Lo que podemos hacer es cambiarlo de lugar. Fíjense que si yo lo muevo, se va a mover sobre el espacio. A mí me parece scratch en inglés todo lo que dicen los mandos y todo. Ah, bueno. Mirá, para cambiarle el idioma van a este mundito que está acá arriba. Fíjense. Y elegimos español latinoamericano. Mirá, yo lo voy a poner en inglés. Ah, eso yo lo había hecho en una clase y creí que todos ya lo tenían cambiado. Mirá, todo les aparece así en inglés. File, edit, show, sprite, todo así. Lo van a dar mundito y eligen español latinoamericano. Y ahí les cambia. Está bueno esto porque es el más largo. Fíjense que es fácil de encontrar. Tengo por acá por el medio. Bueno. Gracias. No, de nada. Bueno, cuestión. Usted puede cambiar de lugar sus objetos. Fíjense que si yo muevo en el espacio esto. Este es del estado cero. ¿Ven? Entonces lo que yo tendría que hacer es crear. Es que este botón, que es el estado uno. O sea, si yo mantengo apretado, ven que cambia de lugar. ¿Por qué? Cambió de lugar. ¿Entienden? Pero si yo los mantengo en el mismo lugar. En este caso, lo que podríamos hacer es. Botón de... Seleccionamos todo esto. Control-C. Vamos acá. Lo borramos. Control-V. Lo pegamos. Y acá le cambiamos el color. A ver si puedo hacer esto. Ahí está. Entonces. Bueno, más o menos. Si no, lo que pueden hacer es. Acá va el botón derecho a duplicar. Y le cambian el nombre. Y lo llaman de vuelta desde el código. Borran lo que no sirve. Y arman el botón de vuelta. Yo para que no se... Para que no todos los botones estén unos sobre el otro. Pueden cambiar eso también. Pueden hacer lo que quieran. Fondos. Que vi que muchos no le pusieron fondo. Este, por ejemplo, en el que estoy puesto. Es el del menú. Ahí está. Está muy grande. Este es el fondo del menú. Bien. Si yo quiero ponerle un fondo. O sea, empezar a dibujarle sobre esto. Lo hacemos sobre acá. ¿Entienden? No sé. Yo quiero... Blanco. No sé. Yo quiero... Empezar a pintar. Y hacer mi propio fondo. Entonces. Si yo dibujo. Esto va a aparecer acá. En el menú. En el... En la parte del menú. Bien. Pueden dibujar lo que quieran. La idea es que no quede pantalla blanca. Porque si no se nota que le falta. ¿Vieron? Acuérdense que... Estos juegos que estuvimos viendo. Ven que están como súper completos. Porque tienen un fondo. Bien. Acá trabajaron. Sofi trabajó. Cada una de las cosas. Hizo su logo. Que es todo esto. Le puso un fondo de color. Le puso un título. Le cambió la tipografía. Esto va a ser como súper trabajado. Bien. Entonces la idea es que los videojuegos estén trabajados desde todos estos puntos de vista. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá está. Bueno. Ve donde dice acá menú. En fondos. Van a menú. Y cambian el fondo por el fondo que quieran. Bueno. Con el logo del videojuego lo mismo. Y ahora vamos a pasar al personaje. Acuérdense que el personaje yo había dibujado a este personaje. No sé cómo ocultarlo. Voy a eliminar por ahora. Yo había inventado a este personaje medio súper básico. Yo sé que ustedes saben dibujar mejor que yo. Porque yo no sé dibujar nada. Bueno. El donde ustedes tienen que modificar el personaje se llama Basic Sprite. En Basic Sprite. Ese que estoy seleccionando acá. Este es el personaje. Fíjense que acá están los diferentes estados del personaje. Nosotros tenemos disfraz 1, disfraz 2 y disfraz 3. Estos son los diferentes estados del personaje. Acá lo que pueden hacer es ponerle, no sé, disfraz reposo de nombre. Entonces sabemos que este es el estado de reposo. Y acá empezamos con, no sé, este es el disfraz adelante. Entonces acá lo que podemos hacer es hacer que el personaje medio como que mire para adelante. ¿Entienden? Entonces cuando vamos al código y presionamos la tecla derecha. ¿Se acuerdan que la derecha es para mover hacia adelante? Vamos a apariencia. Y cambiamos de un disfraz a otro. Solo le tenemos que decir que disfraz adelante es para cuando va hacia adelante. Fíjense que cuando voy para adelante aparece el disfraz de ir para adelante. Esto es un poco más sofisticado que esto, pero yo los puse así nomás para mostrarles. Nos quedan 10 minutitos. Entonces la idea es esta. Que ustedes puedan dibujar dentro del personaje todos los sprites posibles. Disfraz de reposo, disfraz de ir para adelante, disfraz para ir para atrás, disfraz para saltar, disfraz para mirar hacia arriba también, etc. Pero eso es para el personaje. Eso es para el personaje, exacto. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Buenísimo. Entonces para la clase que viene, necesito lo siguiente. Yo voy a enumerar todas las cosas que tienen que hacer. Algunos ya hicieron muchas de estas cosas, pero los que no lo hicieron, está bueno que se los recuerden. Para la clase que viene. Logo. Fondos en todas las pantallas. Botones con sus respectivos sprites. Personaje con sus respectivos sprites. Otra cosa. La asignación de Edmodo, busquen la que ya les subí. La que dice continuamos con nuestro videojuego. Yo les voy a agregar la clase de hoy. Hoy a esa asignación. No les voy a crear otra nueva porque si no es muy confuso. Y les voy a subir todo a esa asignación. Bien, les voy a dejar todas las clases que tuvimos, que son tres. Para que las miren. Ya están todas en YouTube, así que no va a ser difícil para ingresar. Les voy a poner la clase de hoy. Están todos los tutoriales. Está el Excel. Está también el tutorial para hacerse el avatar. Los que nos hicieron el avatar también. Entre otras cosas. Y después, el que me preguntó el tema de la tablet. Yo le voy a armar un video. Para ver cómo iniciar sesión desde la tablet. Bien. Teóricamente es lo mismo. Pero después busco en la tablet que yo tengo acá en mi casa. Para ver si tiene alguna diferencia. Cualquier cosita igual me consultan por Edmodo. Bien. Me consultan por mensaje privado. Me consultan por la asignación. Ya lo estuve viendo también. Así que, buenísimo. Pues por otra parte. ¿Te va a preparar un tutorial? Ahí está. Sí. Lo lo que preguntó. Gracias. Bueno. Otra cosa. Esto me parece que alguien entró. Otra cosa. Los que van ingresando tanto a la planilla como a Edmodo. Necesito que, aparte de su nombre, me pongan esto. Bien. Y me copien. Y me peguen este enlace. Que es el enlace a su proyecto. Lo seleccionan con el mouse o con la tablet o con lo que tengan. Botón derecho. Copiar. En el caso de la tablet lo podés mantener apretado. Y ahí aparecen las opciones de copiar, pegar. Y eso es lo que insertan en la planilla. Seleccionan, link al proyecto, botón derecho, pegar. Bien. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Miren, por ejemplo, acá hay alguien que se hizo. Acá, Luca Ferreira, por ejemplo. No sé si está acá. Sí, decime. ¿Para qué sirve eso de que después donde dice el nombre de Scratch, apellido, nombre, ¿Por qué después dice como dice D, E, y se va para allá como la metedaria? ¿Esto que dice colocar si se olvidó contraseña, para qué es? No, lo que dice es que es así, como todo, o sea, ¿no hay que poner algo? No, eso es... Está ahí nada más. No entiendo bien a dónde me decís. Acá donde dice el link al proyecto. No, en donde están como los cuadritos que tienen que dicen F, G, y la... En dónde, sí, sí. No importa. Pero no, no, sí, importa porque... Dice apellido, nombre, colocar, se olvidó contraseña, al proyecto, y después tiene números que dio letras que dice F, G, H. Ah, ¿estos decís? No, estos no son para nada, estos no les den importancia porque no son para nada. Los que tienen que completar son los que tienen esto que está en azul. Bueno, no sé si está acá Luca, por ejemplo, él me puso un usuario de Scratch que tiene espacios. Bueno, yo esto no lo puedo encontrar. Sí, sí, está Luca. Está, ah, bueno. Luca, a vos te habla, mi amor. Yo, por ejemplo, pongo esto que me escribiste vos, y no, no te puedo encontrar. Por eso digo que lo mejor que pueden hacer es escribirme esto, el enlace, ¿bien? El link al proyecto. Sí, a mí no me dejan, pero yo lo puse como dos, tres veces y no me dejan. Bueno, mandamelo por el modo. Yo te pongo el enlace, el nombre de Scratch, yo te lo corrijo, pero mandamelo por el modo, ¿bien? Porque acá no me dejó y yo te lo iba a mandar por el modo y tampoco me dejó. ¿Por qué no te dejó? Les vuelvo a contar cómo está. Ustedes, cuando están en su proyecto, tienen que ir acá arribita, donde está la barra de direcciones, seleccionan todo lo que está en la barra de direcciones, ponen botón derecho, copiar, y después cuando van al modo o cuando van al Excel, ponen botón derecho, pegar, y ahí les aparece el enlace, ¿bien? Fíjate si podés hacerlo de esa forma y mandamelo por el modo, así yo puedo agregarte en el Excel y voy corrigiendo, ¿vale? Profe, perdón, si no lo puede copiar así, poniendo letra por letra o número por número, y usted después lo coloca, ¿puede ser? Sí, 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 también podría escribirlo letra por letra, el tema que son muchos números. Claro, se puede confundir. Exacto. Si no, fíjate bien de escribirme bien tu nombre de Scratch, porque yo busqué esto y no lo encontré. Eso, acuérdense que el nombre de Scratch no tiene que tener espacios, no tiene que tener acentos, puntos tampoco, por ejemplo, acá el de Tiziano tampoco lo encontré. Yo pongo esto y como que Scratch no me lo encuentra, porque tiene espacios. El nombre de Scratch, el mejor de los casos, claro, a mí me apareció esto, no sé bien qué es. El nombre de Scratch, en el mejor de los casos, tiene que ser algo así. Por ejemplo, el de Lola, B corta L, L, Lola, no sé, el de Esteban, enano 0,9, o sea, algo que se acuerde, algo que se acuerde y súper simple, para que yo lo pueda encontrar, ¿bien? O sea, el de Tizzi podía ser lo mismo, pero sin el puntito y sin espacio. Claro, Omega 20, no sé, igual de Storch. Omega 20 quedaría. Sí, exacto, por ejemplo, si alguien preguntó algo, nos queda menos de un minuto. Sí. Yo creo que te puedo... No, nos quedan un minuto. Me quedan... Bueno. Sí, nos vamos despidiendo. Yo les voy a subir la clase de hoy, y todo a la misma asignación del modo. Sí, pero Omega 2.0 no lo encuentro. Y, bueno, cualquier consulta que tengan sobre la tarea, me la van consultando por mensaje privado o por la asignación, ¿bien? Profe, sí, sí, sí. Vamos, nos queda un minuto. A ver, Valen. Profe, no mande las tareas tarde y ni el domingo ni el sábado. Ah, bueno. Porque ya pasó. Ah, bueno. Sí, además... Sí, era un minuto. Cuando empezaron a mandar las tareas, un día era fin de semana largo y mandaron... Todo el fin de semana largo mandaron tareas. Oh, bueno. Lo vamos a tener en cuenta, entonces. No, el profe de tecnología te le digo porque ya pasó que la semana pasada mandó una tarea el domingo. Bueno, pero vos la abres el lunes, ¿no? No abras el domingo. Claro, no la abras el domingo, se la luna. No la abras, es para que vos la abras el lunes. Exacto. Y la llena ahí, sí, me quedé libre. Bueno. Bueno, chiquita, que pasen el fin de semana, Profe, lo mismo, que la pasen lindo. Hasta luego, chicos. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier consulta.